Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Exploración al Límite con Paco Medrano y Explorando al Límite 2.0. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto, un privilegio estar transmitiendo para todos ustedes. Déjenme ver que está aquí. Déjenme limpiar el lente. Bueno, saluditos a todos. Gracias, muchas gracias. Ándale, se escucha el mariachi. Bueno, el día de hoy no vengo solo. Casi, casi venía solo, pero no, no vine solo. Por aquí se está preparando Javi de Urbex Paranormal Irapuato. Déjenme acomodar la pantalla. Perfecto, Patri. De Bye. Buenas noches, Mini Vigil. Gracias, saludos. Dark Angel. Muchas gracias, María Cardosa. María Torija. Por aquí está el buen Javi, ya listo, preparado. Le mandamos un saludo a Cristian. Ahora le tocó descansar. Saluditos, Gemma Ledesma. Gracias por acompañarnos. Lili Morales, Mireya. Saluditos. Gracias. Erika Puertos. Saluditos. Claudio Higuera, Gaby Ramírez. Claudio Higuera, gracias por todo su apoyo. Hortensia Ramírez, Ricardo. Miranda Mayeli. Norma Rossi, Enrique. Gracias. Saluditos hasta Chile. Caro Lorena. Toledo Aguilar. Soco Ruiz. Gracias. Alecetina. Maribel Padrón. Alejandra Moctezuma. Les cuento. Paquito viene un poco atrasado. Ahorita, si llega con nosotros, se va a incorporar la transmisión. Vamos a transmitir. Dijo que empezáramos. Entonces, ahorita, 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 esperemos pueda llegar con nosotros. Si no, de todos, va a haber otra transmisión. Saludos, licenciados, desde Pastor Ortiz, Miguel Ángel, Gaga, no sé. No sé si es Gaga García. Sol Salinas. Gracias. Saludos. Yesenia Pérez. Muchísimas gracias, Nena Santos. No hay mil frías. Gracias, gracias, gracias. Saluditos a todos. Teresa Davis. No, no ando solo. Ando con el buen Javi. Nash Garci. Liz Medrano. Saluditos. Rosa García. También saluditos. Saludos para Adana, para Tadeo, para Abril. Norma Maya, Paniagua. Jungapeo, Michoacán. Saludos. Ya está listo, Javi. Marcela del Valle. Erika Canedo o Cañedo. Y Arisa Ruiz. Gracias. Connie Sánchez. Muchas gracias. Sandy Altair. Alex Echeveste. Claudia Hernández. Saludos hasta Campeche. Nubia de Carmen. Irma Beltrán. Mi hermano. Por aquí anda Edgar Martínez. Saluditos. A mi hermano. Y Paquirris. Ahorita viene Paquirris. No se me desesperen. Si no, vamos a hacer otra transmisión con Paquirri. Saluditos. También a Citlali. Estrella Patiño. Gracias. Muchas gracias. De verdad, sí. Gracias. Por también de repente ver las transmisiones. Te lo agradezco mucho. Saludos. Gabriel. Jazmín Castillo de Ruiz. Gonzalo Rivera. Alba Fonseca. Saludos. Saluditos. Saluditos. Faltó la novia de Javi. ¿Quién es la novia de Javi? Doña Lupe. No hay que decir eso porque su señor esposa me va a regañar a mí. Que yo ando diciendo que no es de quién sabe qué. No, no, no. Saludos a su esposa de Javi. A su hermana que también ha estado en contacto con nosotros. Saluditos. A la esposa del buen Cristian también. Saluditos. Migdale García. Esmeralda Orozco. Gracias por sus estrellitas. Muchas gracias. Santiago Castro. Gracias por todo el apoyo. Gonzalo Rivera. Muchísimas gracias. Saludos, saludos. Sol Medina, gracias. ¿Por qué? ¿Qué dijo Lulo y Teol que lo bloquearon? Nena del Valle. Paola Cornejo. Saludos hasta Chile. Mucha gente de Chile, Argentina. Gracias. Silvana Díaz, Jessy Jessy, Frecia Gutiérrez, Ángeles Elisarrara. Saludos. Gracias. Agüila Agüil García. Judith Fiesco Monroy. Saluditos. Mayra Hueso. Ricardo Facundo. Rogelio Olmedo. Saludos, compa. Nena del Valle. Oye, saluditos. Un fuerte abrazo para ti. Feliz cumpleaños. No puedo responder Messenger. No, sí, porque si lo abro, este se me bloquea la transmisión. Alinzita Juárez. Saludos a toda la gente de Querétaro. Este, Chévere González, Laura Lisbeth, Abraham Hernández, Jassi Galván. Este, Bianca. Jassi Galván, que es la, el ataquera de, de este, de Lomas de Casablanca. Saluditos. Esperemos que tengas mucho éxito en ese, en ese negocio. Saluditos. Ricardo Mamani. Gracias. También a Rubén García. Juan Salazar. Saludos. San Altair. ¿Quién más? Frecia Gutiérrez. Hernández Hernández. Pati Díaz. Hasta Carolina del Norte. Churrosas. María Castellanos. Saludos hasta California. Gracias. Reiner Duarte. Lobito Sin Amor. Saludos. Teresita López. Megito May. Laura Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por las estrellitas. Ofelia Velarde. Laura Michelle. Gracias por siempre apoyarnos. Muchas gracias. Edith. Madeleine. Saludos. Mari Belén. ¿Cuándo llevarán a Doña Lupe? No creo. Ahorita no. La señora está. Andan. Hola. ¿Escuchaste? Ya empezamos. Guadalupe Navaguirre. Ya ni voy a saludar. Saluditos para ti. Se escuchó algo. Vivi Muñoz Adalia. Navarrete Navarrete Navarrete. Jessica. Jessica. Jessica Colón. Saluditos. Alberto Batista. Bautista. Yadira Paredes. Gruñeron. Se escuchó. Se escuchó. Vamos a empezar a caminar. Saluditos a todos. De verdad. Luis Nieves. Gracias a los caballeros. Un fuerte abrazo para todos ellos. A las damas. También bendiciones para ellos. Gracias. Hija de la verdura. No sé si se abruja. No sé todavía. Pero se escucha que gruñan. Estén atentos porque Paquito puede llegar en cualquier momento para que nos acompañe en la transmisión. Hola. Sí. Saludos a mi niña de los hoyitos. Saludos, abrazos, besitos. Felicidades a la hermana de Celisa, que no sé cómo se llama. Parece que ya tuvo su bebé. Saluditos hasta San Antonio, Texas. Bueno, es que les voy a decir la verdad lo que pasó con Paquito y con nosotros. Lo que pasa es que se nos, al subir el cerro se nos ponchó una llanta y estuvimos batallando. Entonces se tuvo que regresar para poder arreglarla. Y nosotros andamos. Y andamos completamente solos. Ahora sí, si llegamos a correr no tenemos vehículo. ¡Ya llegamos! ¡Pero si baja! Gracias a todos, gracias a todos los que van llegando. No manches, ¿eso qué es? Yo lo escucho, pero es como si fuera del otro lado del cerro. Yo no sé si hice un lamento. No manches. Es como si una persona gritara, pero muy lejos. Ophelia o Elizabeth es su cumpleaños. Felicidades. Pero se escucha muy lejos ese. ¡Uy! Sácate bañado. ¡Misabeth Castillo! Saludos. ¡Hola! ¡No manches! Alguien aventó una piedra. ¡Hola! ¡Hola! Pasó por abajo de mis pies. Eso sí es música. ¡Hola! ¿Se escuchan susurros? ¿Se escuchan susurros? ¡Hola! ¿Se escuchan susurros? Sí. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Misabeth Castillo! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Misabeth Castillo! ¡Misabeth Castillo! Acércate Queremos verte Queremos verte Esa cosa está cerca otra vez Javi Pero no sé dónde Esperemos no suceda nada Pero ahora sí no nos vayan a decir Ya salgan del lugar Porque pues no tenemos en qué salir No tenemos en qué salir Ahora sí necesitan acompañarnos ¿Dónde estás? Vamos a guardarse El más silencio posible Para que puedan escuchar Ahora ya lo escuché aquí enfrente Laura, Michelle, saludos hasta Durango Municipio de San Dimas Espero que todo esté bien Gracias Igualmente gracias por todo tu apoyo Gracias por ver el video No contraerás exactamente Saludos a todos en general Disculpenme a veces que no puedo saludarlos a todos Pero les mando un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Sufrimos un desperfecto con el coche Entonces por eso Paco fue a arreglar la llanta Sea lo que seas Manifiéstate Queremos verte Que frisón Así es, bruja de huanga Que se parezca Pero déjenme decirles que En sí No sabemos que puede hacer eso Que siempre nos dice Ven Ven, ven No nomás sobo Gracias Javi quiere mirarte Sácate la corneta Es una luz Las luces que están allá Son de Son Que se ven de las casas más cercanas No se espanten No me espanten Una buena Valdivia Gracias Quiero verte ¿Dónde estás? Pati Marina Gracias a toda la gente de León 1 a 4 Gracias Sí, es el del ojo grandote Y ya les comenté Las luces que están allá De que son Aguas Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Ya se escuchó ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos Acércate a nosotros Están 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 Mandando mensajes Que está Que acaba de temblar En México A ver Confírmenme Por favor Sí Y nosotros Y nosotros en cerro Ándale ¿Dónde te agarró el temblor? En el cerro Aguas 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 Acércate a nosotros Gracias Norco No te tenemos miedo ¿Seguro? Dijo Sí ¡Seguros! Sí Algo así Dijo Voy a callarme Sí Eso no es lo normal Pero fue falso Ok Ok Gracias Ponte de frente a nosotros Para verte Ven Ven hacia nosotros Nada más somos dos ¡Ven! Ven Ok Parece que no ha temblado Gracias Ф Los Voy a Más 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 Trem Más 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 Gracias. Gracias, Rita Navarro. Seguiremos caminando. Nada más grita, si no haces nada. No manches. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? No. 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 Dice que a un lado de nosotros viene, pero pues miren, no hay nada a un lado de nosotros. No hay nadie. Vamos a seguir caminando, a ver hasta donde alcanzamos a llegar. ¿Qué onda es que está caminando aquí? Algo está caminando aquí, ¿no? Vamos a caminar con nadie. Como si fuera un animal, pero no veo. Vamos a caminar con nadie. ¡Ándale, ven! ¡Ay, canijo! ¡Ay, canijo! ¿Sí, gritos? ¡Hola! Mauricio, Josi, saludos. No tengo preferidos a nadie. Se la llevó Paco en el carro, la térmica. ¡Manifiestate! ¡Manifiestate! ¡No son Medina! ¡Sí! ¿Qué eres? Porque aquí nos preguntan que qué eres. Todos dicen que eres bruja. ¿Sí? A ver. Por aquí hay una sombra negra, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Teresita Beltrán. Sí, ¿verdad? ¡Oh, canijo, canijo, canijo! Ahí vi algo. A ver, espérate. Hola. 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 Ya llegamos a la super piedra. Sácate a bañar. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Pero se escucha aquí al lado de nosotros? ¡Ay, canijo! Gracias, Javi Ortiz. Muchas gracias. Aguas. Sí, sí. Como que alguien está caminando y pegando con algo. A ver. No manches. Gracias, Angélica Mejías. Gracias. Ok. No vayamos a malinformar que esté temblando. Mejor hay que hacerlo cuando estemos seguros. ¿Hoy? Están hablando acá enfrente. Esas son las piedras que decimos que parecen como si fuera una puerta. Esas dos. Esas dos. No sé qué están ahí. ¿Azael Garra? No, para nada. No quiero tus estrellas hacerle guerra. Quiero que nos veas. Eso es lo que me interesa mucho. Que estés con nosotros. Sí se escucha. Muétenos tu poder. Gracias. Muétenos tu poder. Alexis Lainez muéstrate Cristian, Pablo, gracias manches hijos de todas ahora se escucha aquí bien cerca ¿a dónde voy? ¿arriba? ahí está Paquito, a ver si ahorita llega ahorita no se alcanza no manches se rió se rió, se rió, se rió, se rió acá adelante ¿dónde estás? ¿por qué te reíste? escuché un niño ¡uy! ya no sé si escucharon la risa gracias José locomoto, gracias no manches está pegándole a las piedras a lo mejor fueron las piedras de la entrada de ahí ahí está muéstrate en el nombre de la Santísima Trinidad es acá arriba se escuchó aquí arriba chiste Gracias. Ahí está la luz arriba. Ya llegamos al lugar peligroso. Sí, pues vamos a tener que bajar ahí. O por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A pesar de que se escuche algo, el camino se siente tranquilo. Sí, cuando dijo Javi que la Santísima Trinidad se rió. Risa. Sí, risa. Acércate a nosotros. No, no manches. No habíamos llegado tampoco nosotros hasta la otra vez que viene con Paco. No, no, no. Sí, sí, sí dijo algo de aquí, ¿verdad? No, 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 no. Hola. 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 Carlos González, me tengo que detener porque escuchamos ruidos. Por eso. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Vamos con el abejorro ese Acércate a nosotros Ahora sí Me acaba de llegar un mensaje Sismo detectado posible Epicentro en las naranjas Michoacán En la costa Ese sí me llegó ahorita ¿Un sismo? Sí, un sismo ¿Ya llega hasta aquí verdad? ¿Ya llega hasta acá? Sí, puede ser que sí Pero no sé de cuánto Santiago Castro, gracias En Costa Hace ¿El sismo me gusta? Llegó una notificación No Llegó una notificación Pero no sé si sea de ahorita Pero parece que sí ¿Algo voló arriba de nosotros? Sí Algo voló aquí arriba de nosotros Acércate a nosotros No manches Empecé esa cosa No te tenemos miedo Sí, Joaquín No tenemos otra Si gustas donárnoslas Gracias Te lo agradeceremos mucho Se escucha un lado de nosotros Pero No se ve nada No manches Acá Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Aquí está el barranco Ya se escucha Atrás de nosotros ¿Dónde estás? No manches ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ven tú Ven tú No manches Sí, estoy escuchando Cuidado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cállate Te está diciendo cállate Cuidado Voy a inventar zoom En YouTube ¿Qué fue eso? No se ve nada No se ve nada Sí, qué fue eso No se ve nada No se ve nada Acércate a nosotros ¿Dónde? No se ve nada Que si vieron algo Pero bueno yo no vi nada Al menos no vi nada Uy Quiero verte Anda Ven tú Tú que me estás escuchando Ven Sí exactamente Oh my god ¿Eso que fue? ¿Eso que fue? Se escuchó el lamento acá abajo Pero esta cosa ya no gruñó acá Oye ahí está Ahí está Ahí está Ven ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien viene bajando el cerro. Ahí está, ahí está, hija de su madre. Ahí está. Cuidado, cuidado. ¡Venga, ven! No te tenemos miedo. Aquí se escucha enfrente. Ahí está. Ya se movió. Se está moviendo muy rápido. ¡Venga, ven! Subimos un poquito, a ver si no nos caemos. Vamos a subir. ¡Uy! Aquí está. Esperemos que no nos salga de frente. Si no, vamos a salir hacia abajo. Vamos a guardar el más silencio que se pueda. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. ¿Uy? Aquí está enfrente de nosotros, Javi. ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, manches. Aquí está. Sí. Pero no te veo. Oh, hijo de todas. ¿Dónde? Más, más, más. ¿Sabes que yo también vi como unos ojos que... que lo humbraban? Ah, canijo. ¿Qué cayó en el cielo? ¿Cayó aquí? Sí. Hija de todas. Toma, va a ser. Ay, se me apagó la... ¿Por qué? Ya se me ap gyo. ¿Qué? Piñe, a cada mano. ¿Qué? Ay, mira, qué bien. sal poquito y y me fijo para donde se me apagó la luz se me está apagando la luz se me está apagando la luz a donde pero está bien empinado si subimos y si esa cosa nos empuja vamos a si cada vez se escucha mal hace falta la otra lámpara grandota es que siempre te venía muéstrate 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 tu poder o tu fuerza a ver espérate apaga la luz vino la lámpara atrás de nosotros ahí está atrás de nosotros es que no era mi lámpara sácate la corneta ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? ¿pero dónde? ¿es que ríes? ¿es que ríes? ¿es que ríes? ¿es que ríes? No sé si lo vieron ahí en la pantalla No, Manches Está por aquí Intento, atento ¿Por qué no podemos verte? No se ve nada, ¿verdad? No manches ¿Qué cuidas aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, sí está aquí enfrente Pero esto está muy Muy de su vida Mira Está muy de su vida Ahí se ve algo Aguas ¿Y por qué te escondes? Me está doliendo la cabeza No ¿Tu poder es decir ven? Está aquí adelantito Está adelantito Pero miren Está Está muy de su vida Vamos a subir un poquito más Vamos a ver Ven ¡Ven! 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 ¡No manches! ¿Sabes qué? Yo siento que no es aquí atrás Sino acá arribita ¿No saldrá de la cueva eso? Sí, dice Paco Que hay una cueva Muéstranos el camino para ir Está muy cerca de nosotros Pero no se deja ver Sabe que estamos aquí porque Está Está tapada con esto Hay algo acá en el camino, Javi Hay algo acá en el camino ¿Hola? Uy ¿Alcancé a ver de reújo una sombra? A la niña no la traigo No manches Esa cosa No sé qué haya pasado con Paquito Ahorita que me avise a ver qué onda No manches Muéstrate y dinos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí No manches No manches No manches Aquí está enfrente de nosotros Pero mira, Javi Si nos subimos Estamos inclinados Estamos inclinados ¿No queremos saber de que se caiga una piedra de arriba? Sí Sí ¿Esa vez que queríamos ver que Cristian ya se iba a caer? Sí Que Cristian ya se iba a caer De ese barrancote Ahí arriba Se va colgando Está aquí atrás de esto Está atrás Está atrás de esto Ya están brillando allá arriba algo ¿Sí? No manches, amigo Uy, lamento ¡Ah! Ahí está brillando algo Tiene razón Ahí, mira Mira Ahí está A ver, vamos a ver Vamos a tratar de vender Zoom en Facebook Ya vimos ¿Desde dónde dices? Ven Ya te vimos Ya vimos la luz Sí, hijo Es ahí, miren, ahí De este lado brilló Mira ¿Dónde? De este lado, a la izquierda Ahí Ahí se ve como una sombra ahí negra Sí A ver, espérame Trata de inventarle el Zoom Mira, acá brilló otra Está brillando cosas en el cerro Mira, ahí va caminando ¿Sí ves? Sí Ese es tu poder Mira Allá está arriba, mira Ahí está arriba ¿Ya lo vieron? Sí lo vieron Sí lo grabé Ahí está Lleva más arriba Lleva más arriba Lleva más arriba Lleva más arriba Sí, sí lo vio Sí lo vio Cris Espero que lo hayas grabado Cris Tú, Javi, perdón Mira, ahí se ve Es algo que no Y ya no dijo Ven No manches Parece que sí lo grabamos No No podemos andar armados No estamos haciendo nada malo Hijo de su madre No manches Para que vean que sí hay algo Cuando se fue Cuando se estaba moviendo Ya no se escuchó nada, Javi Brilló Ahí se alcanzaba a ver Si lo grabamos Eso era lo que había grabado Paco la última vez No manches Abajo Sí, sí ¿Sabes qué? Vamos a bajar Por si acaso Vamos al camino Ya logró Aún no se nos presenta esa cosa Tenemos que encontrarla algún día Cuidado, eh Es en el camino Voy Necesito traer para la siguiente vez Me voy a traer La lámpara grandota Se los prometo Se escucha muy feo Pero no sé qué cuidan No sé qué hacen aquí Uy, se escuchan voces Vamos a ir saliendo Vamos a Vamos a hablarle a Paquito Algo sucede Ah, mira De aquel lado De aquel lado Hay luz De aquel lado De aquel lado Murillo otra vez Cuidado Que me anda acabando ya la batería Uy Se escuchó eso Eso se escuchó de vivo Sí Vamos a ir saliendo De poco a poquito Cuando pudimos grabar Lo que brillaba Ya no dijo nada Verdad Ya no se escuchó Ah, me duele mi cabeza Todo comienza a raíz De estas piedras Como si fueran puertas Vamos a ir bajando A poco a poquito No manches Qué onda con eso Javi A partir de esas De esas Piedras Suceden cosas De estas Mira, vamos a ver Si se escuchó otra vez Pero yo no escucho nada No se escuchó ya nada Está fuerte No se me despeguen Porque Es probable que Paquito le siga Le siga En la transmisión Esperemos que ya Ya haya llegado Belinda Pérez Pues Qué te puedo decir Si hace falta Paquito Y si es tu crítica Pues bueno La respeto Ya se escuchó Ya se escuchó De este lado Qué fue eso No manches Pero ya está aquí ¿Ya te moviste? Aguase Aquí está Haciéndonos Otra vez Lo mismo Vamos a Vamos Vamos saliendo Si Paquito llegó Ahorita le vamos a Le va a dar continuación A la transmisión No se me desesperen Claro que hace falta Paco Por supuesto Y sigue ¿Verdad? No No nos quiere dejar ir Pero déjenme decirle Que Paquito No deja de transmitir Tampoco Así como cuando Yo llego tarde También puede transmitir Tarde Oh no manches Ya se escuchó aquí Y ya no traigo Lámpara China ¿Cómo es que se mueve A la par de nosotros Si el Si el cerro está Si el cerro está Este Subida Ay Kiwi Veo que brilla algo Ay ¿Hay algo blanco o no? A ver Ahí se ve algo blanco Y arriba En el cerro A ver Espérame Ahí se ve algo blanco Miren Ahí se ve algo blanco ¿Si lo estás tomando? Ya te vimos ¿Para dónde? Ahí está No me hubiera algo blanco ¿Qué? ¿Ahí está? Miren Miren Ahí se ve algo blanco Ahí se ve algo Algo nos está acechando, vamos a bajar No manches Ya está bien cerca A ver Déjenme No haces malito, agarra poquito la transmisión Javi Aquí está, aquí está Déjenme bajar por aquí Los que tienen audífonos, no sé si las Ya, yo saqué la otra lámpara, miren Vamos a la Vamos para abajo A ver si ya llegó Paquito porque Nosotros no tenemos en qué irnos Vamos a ir para abajo Se escucha muy claro Javi Aquí hay algo muy fuerte No sé, vamos a ver si Paquito sigue la transmisión Este, ahorita vamos a estar ahí No sé si Javi con él Y este, y yo los cuido No sé, ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita no se despeguen No he descansado Por eso no he venido en el día Pero sí queremos venir en el día Y sigue Pero esa cosa como camina A la par de nosotros Gracias, saluditos a todos Muchas gracias Ahorita vemos Sí Para la gente que dice que Sin Paquito estuvo muy aburrido Pues por lógica Paquito es un pilar de De todo esto Entonces Es normal Pero si su crítica va Con intención De otra cosa No me afecta Al contrario Me ayuda a trabajar más para ustedes Vamos a cortar aquí Vamos Vamos a cortar Cuídense mucho A nombre de Paco Medrano Del buen Javi Este Nos vemos No sabemos Ahorita damos la continuación Nos voy a ver si Paco está bien Si no puede ayudar Y ahorita sigue la transmisión de Paquito Dios los bendiga Recuerden que la exploración al límite Se vive mejor En la oscuridad Gracias Gracias Gracias